Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches chicos, acá en Chagall, vamos a continuar con el Pug. La verdad que me han visto, o sea, me han venido un poco avanzado porque no pude grabar antes, la verdad. Entonces estuve que grabar acá. Ahora, alguien viene. Y yo ya he hablado mucho de la estrategia. Ahora, ¿cuál es mi estrategia? Es desesperar. Y atacar cuando al menos se lo espere. No sé si va a venir o no. Me parece que está revisando una casa. Y en este caso, en especial, yo creo que a mí me conviene atacar con pistola. Ah, pero tengo la misma cantidad. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Tengo la misma cantidad de balas que tengo con el otro. Necesito matar a alguien y llevarme lo que tenga porque... Es como lo único que creo que me va a levantar. A levantar lo que tengo. ¿Me dio? No. Imposible, ¿eh? Imposible. Ahí viene. Ok. 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 Ese tipo se reventó las bolas Se reventó las bolas Este es inteligencia Bro, lo logramos Hicimos algo que no pensé que íbamos a poder hacer Ahora viene alguien así que Vamos a sacar esta base Esta base es una escopeta, creo No estoy seguro Entonces tenía Tenía para casi todo Ahora son 10 balas, o sea, tampoco es que quede mucha bala ahí Me conviene más Me conviene más esta carrera Ojo Y ahí estoy cerca afuera Así que tengo que empezar a correr ya O agarrar el vehículo que él estaba utilizando Y tirarme algo Tirarme algo Una mierda Qué mierda Qué mierda El, el Dejo este Que allí va ahí Ahora Esto va a ser igual que mi estrategia Se va a ir un poco al cacho Porque Que Me da bulla Si Quiero Hacerlo lo más rápido posible Fue Tira 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 Estoy muy Estoy muy lejos todavía Del sector donde debería estar Se tuve que quedar un poco más al medio Porque Si me quedo más por ahí Todavía estoy muy abierto Al tema en que Tenga que correr después más Ahora Si me quedo más por acá Tengo más posibilidades de vivir Estoy un poco más cerca Un poco más cerca todo Un poco más cerca todo Un poco más cerca todo La vaina No queda nada Ni siquiera reíse cuánto combustible Que esta autovivenida Pero bueno Tengo Tengo combustible suficiente Pero claro Necesito irme Quedan 20 personas No quedan más Tengo matado cuántos a uno Y ahora empieza la lucha A tiempo pesado A tiempo pesado Porque aquí la única forma de cruzar es Tenemos segundos No Tienen que bordear lamentablemente Estas son las ruinas No me queda otra O sea No tengo más Más alternativas Más alternativas Yo creo que los que Los que al final Quedan O sea Primero sitios Son los que hacen esto Lo que yo acabo de hacer Es como esperar Esperar Porque Tirarte a que te maten No sé si ayuda mucho Oh Oh Si Si Ya No 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 alguien me valió definitivamente ahora me importa una poronga porque una vez entrando acá me no puedo esconder este es seis y el círculo se sigue cerrando y aquí van a empezar las balas a larga distancia gente que tiene miras muy grandes como la mira que tengo no tengo muchas balas así que tampoco puedo darme la de Chuck Norris 12 players y el tipo está corriendo ya ok que este chaval ya van no estoy 100% seguro creo que ni siquiera lo toqueo así de simple y ya esto se empieza a acabar o sea aquí ya o llegas al punto o llegas al punto aquí ya no hay nada estos círculos duran o sea mejor dicho el tiempo que te dan es nada super poco que danos jugadores nada más me siento feliz de poder llegar que sea ser el anciano jugador ahí ya está yo lo veo lo vi el anciano jugador de la verga si me vio o no me vio o no me he visto pero voy a quedar frente a frente con la muerte oh mierda aquí lo que me queda es simplemente no sé si lo mate pero creo que no ya bueno no importa que de séptimo ha llegado al top 10 esto es importante aunque sea llegue al top 10 y con eso estoy bastante feliz así gratis ya saben suscríbanse denle like comenten compartan el canal y los veo pronto que es y con la luz y con la luz